En la actualidad, los productores de ganado deben ser más que simples ganaderos y convertirse en empresarios eficientes. La actividad ganadera debe estar orientada a la obtención de uno o varios productos que generen ganancia. Para ello es necesaria la implementación de registros que permitan medir los resultados y compararlos con metas planteadas ya sean actuales o pasadas, a fin de corregir cualquier desviación y realizar cambios oportunos de estrategia productiva. Sin embargo, a pesar de su importancia, existe mucho desconocimiento por parte de los productores de cómo llevarlos y las ventajas que estos representan. Tomar decisiones acertadas de negocio, aporto, mediano y largo plazo, en base de estos requisitos se obtienen índices productivos, reproductivos y económicos que indican al productor el nivel de rentabilidad. Los aretes con un método de identificación en el ganado constituyen un elemento fundamental. Son los registros de identidad de los animales. Ayudan a identificar a individuos específicos y a la manada que pertenecen. Además de utilizarse para la identificación, existen aretes que tienen funciones complementarias. Existen aretes de varias formas y colores. Algunos contienen piretroides, órganos fosforados o una mezcla de ambos, los cuales son excelentes mosquicidas. El primer paso para la realización del proceso consiste en la verificación de los datos existentes, tales como diarios de vaquera, tarjetas o fichas de registro, para organizar los números de identificación que serán colocados en cada arete. Para el plasmado de los números en los aretes se necesitan las siguientes herramientas. Bolígrafo, plantilla de números, cautín, marcador indeleble de color nec. Con el bolígrafo y la plantilla se marcan los números correspondientes a manera de borrador, para luego estamparlos de forma permanente utilizando el cautín, para posteriormente ser resaltados con el marcador negro. Al tener preparados los aretes, procedemos a la aplicación de los mismos. Para la colocación de los aretes necesitamos las siguientes herramientas. Aretes listos. Aplicador. Matagusanos. Necesitamos inmovilizar al bucerro previamente señalado, al cual se le colocarán dos aretes, uno en el lado derecho con el número de la madre y uno en el lado izquierdo con el número del bucerro. El arete será colocado en el centro del pabellón auricular, dado que es la zona que posee menor cantidad de vasos sanguíneos. Se coloca el arete en el aplicador, con el mismo se realiza la perforación y al alarlo el arete se libera del aplicador, quedando el mismo sujeto a la oreja del bucerro. Es importante realizar la colocación de los aretes de forma correcta, dado que al ser un cuerpo extraño en el animal puede producir un proceso infeccioso o provocar lesiones y desgarros, si ésta se llegase a enganchar en árboles o cerca de árboles. Una de las ventajas del uso de los aretes como método de identificación es que brinden un mayor control en cuanto al manejo de los búfalos y los bucerros a la hora del ordeño. Dado que es conocido el comportamiento de las mismas, cualquier búfala puede amamantar a cualquier bucerro hasta simultáneamente, lo que se traduciría en un grave problema de identificación, dado que la gran mayoría de búfalos son de color negro.